Nosotros lo llevamos de ser en la etapa de 1970, cuando yo era un bueno, eclesiástico, también. Hoy son esos días que se siente que muere de esperanza. Hoy es uno de esos días donde siento que la vida se me escapa. Hoy, por ejemplo, yo, yo me siento así, triste y deprimido, solo y abatido. En estos momentos tengo hambre y tengo sed de ti. De tu cara, de tu pelo, de tu pícara sonrisa que anuncian tus caricias. En estos momentos tengo un gran deseo de ti. De tu voz, de tu palabra, y esa esconzánea forma de besarme. Dime, pero tú no estás y me muero en pensar que tú no regresarás. Dime que no es verdad, que no te has ido de mí, que no te has ido de mí y que mañana volverás. En estos momentos yo necesito decir de tu mano, de tu apoyo y tu pierna manera de amar. Dime que no te has ido de mí, que no te has ido de mí y que no te has ido de mí. Dime que no te has ido de mí y que mañana tu volverás. Tú volverás. Gracias por ver el video